Mi chica sexy, la que me atrapa, mi chica baila rico, ella baila pegadito, si bailas tú con ella, te quedas loquito, es juego lo que siento, mi chica en sus cinturas, cuando se ve en el cielo, que es abasura. La moja mía, tú siento el cuerpo, la moja mía, tú siento mi cuerpo. Es el mar a gozar, no sé qué huevo Ella tiene un cuerpo espectacular Ay, te tengo un cuerpo espectacular Que no soy yo, me entiendo Ay, te tengo un cuerpo espectacular Que no soy yo, me entiendo El dinero no es todo Pero más lluvia El dinero no es todo Ay, te tengo un cuerpo espectacular Pero más lluvia El dinero no es todo Ay, te tengo un cuerpo espectacular Que no soy yo, me entiendo Ay, te tengo un cuerpo espectacular Ay, te tengo un cuerpo espectacular Ay, te tengo un cuerpo espectacular Gracias por ver el video.